Lo que es es así, tu lleno y su grito son como un cielo azul Las bellezas que tienes, que mi Dios te dio, serán para mí Ven amor, tu llanto de rosa, dame un beso en la boca Para palmar mi pasión, ven amor, te voy a regalar Un pedazo de cien, la luna o de cien, la estrella llena Ven amor, te voy a regalar Un pedazo de cien, la luna o de cien, la estrella llena Ahora, ahora, a ver esas manos arriba, las manos arriba Las manitas arriba Solo, solo que te va a ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Avanzamos, deporte de Correo y de Meán Reina, amigos Te seguimos con más melodías De las grandes cumbias que hicieron la historia Los grandes relámpagos del norte Tómale, 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 la gente quiere que tome, güey No hables, toma Toma, 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 toma Una vironguita, a ver, a ver, salud con la gente, salud con la gente Amigos Ay, te encanta mi niño, te encanta A ver, di salud para toda la gente, compadre Saludos para toda la gente borracha De parte de los bárbaros ¡Vámonos, amigos! Otra de los relámpagos del norte que no puede faltar se llama La Viuda con Dinero, compadre ¡Vale, amigos! Es que la compadre A toda la raza de Monterrey no volvió a ver ¡Coño! Reynota, Tamaulipas Me voy para Monterrey A ver si encontrarme puedo Una muchacha bonita Con una viuda con dinero Una muchacha bonita Una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas Con cual te casas primero Me casaría con la viuda Como al menos la mataría Y después la muchachita Por interés me querría Por los besos de la viuda Que en mi poder dejaría ¡Vámonos, Javier! ¡Vámonos, Javier! ¡Bailando, compadre! ¡Salos para L'Walter Y la que se casé conmigo Trabajo no me pasare Conmigo tendrá dinero Y aun tomo a mi papá de cielo A ver este consejo Que yo le doy con esmero Si te casaras con viuda Tendrás mujer y dinero Que gente tan habladora Que un falso me ha levantado Cuando he buscado una viuda Porque soy interesado A los bienes de mi junto Que la herencia le ha dejado Que gente tan habladora Que un falso me ha levantado Tendo en busca de una viuda Porque soy interesado A los bienes de mi junto Que la herencia le ha dejado Que se le... Oye, que se le frey Solo, solo, solo que le va a llegar Oye, ahí le va Por merda, 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 merda Síguense esa compadre Bien bonito Bonito, bonito, bonito Oye, compadre, zurdo